Algo romántico para que abracen a la chamacona Se la lleven a su casa Y mañana la vayan a traer con banda, pan y todo lo demás Recuerdos de... Con su guajolote y todo Falta un vista, buenos recuerdos Falta un vista Aún nos avanzando Salen por ahí, compadre, para toda la gente que nos acompaña De diferentes lugares, de aquí, de San Martín, de San Miguel Cuauhtémoc y Tlán, San Ponte Alegre Dale, compadre, ya vamos a estar en estos lugares Muchas gracias por su apoyo, seguimos, seguimos Y es que me gusta tu manera de ser Se adapta bien con la mujer que soñé Donde estuviste, mi vida, no lo sé Y tu mirada me enloquece, amor Tocar tu cuerpo cuando hacemos el amor Donde estuviste, mi vida, no lo sé Ay, ay, ay Ya para todos los enamorados, con cariño y respeto Para Marcelio Cortés Y familia No sé qué sucedió, sólo me cautivó Su forma de reír, cuando escuchó mi voz Al cerrar la puerta, somos sólo tú y yo El tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo pasa pa' los dos Y es que me gusta tu manera de ser Se adapta bien con la mujer que soñé Donde estuviste, mi vida, no lo sé Y tu mirada me enloquece, amor Tocar tu cuerpo cuando hacemos el amor Donde estuviste, mi vida, no lo sé Solo sé que te amo Y que contigo quiero estar Yo no sé Yo no sé Si mañana Este amor existirá Ven, abrázame Dame un beso Yo te amo Eso es Eso es Explosión tropical Y es que me gusta tu manera de ser Se adapta bien con la mujer que soñé Donde estuviste, mi vida, no lo sé Y tu mirada me enloquece, amor Tocar tu cuerpo cuando hacemos el amor Donde estuviste, mi vida, no lo sé Solo sé Solo sé Que te amo Y que contigo quiero estar Yo no sé Si mañana Este amor existirá Ven, abrázame Dame un beso Yo te amo Ven, abrázame Dame un beso Yo te amo Arriba los que bailaron Arriba los que bailaron Eso es Arriba los enamorados Qué bonito, qué bonito que están bailando Recuerden, último cedo Seguimos, seguimos Avanzando a la oficina tropical Por ahí para Don Juan y familia presentes Salud Vamos a ver Gracias por ver el video.